Mamá, 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 mamá. Báina hacia adentro, baila, baila afuera. Mamá, 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 mamá. Yo te mando pa' la escuela. Mamá, 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 mamá. Que a ti por los días ese quien cuela. ¡Ajá! Mira cómo dice. Baila, baila, baila Mama vuela, mama vuela, mama vuela. Tito Rodríguez, esa en tu escuela. Mama vuela, mama vuela, vuela, vuela que vuela. Mama vuela, mama vuela, vuela. Creo que vuela para afuera. Oye. ¡Gracias! 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 ¡Mamá, mamá! Mamabuela, mamabuela, mamabuela Muchas gracias, muchas gracias Por tu primera grabación, gracias